Yo sé que soy un cabrón Que no me merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y los regalos Si soy culpable de tu dolor Y por mí ahora eres peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Ah Que legendario del beat Llego de ti Diego DJ Diego DJ